Música Buenos días amiguitos del Minecraft Y bueno estamos aquí en otro tutorial Si, bueno me veis con la skin de la chiquitina Esto que significa, pues ni menos ni menos que hoy no tengo internet Y bueno como estamos jugando con el Minecraft por default Pues como ya sabéis Para la gente que no entienda mucho de Minecraft No me voy a poner un par de lecturas que se vean las cosas raras Así que pues eso, bueno ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, vamos a cambiar la visión Hoy si seguiéramos el orden Tocaría pociones ¿Qué pasa? Yo creo, bueno, creo no Considero que lo más adecuado Es antes de tocar las pociones Dar un paseíto por el infierno Voy a explicar como se hacen los portales Vamos a dar un paseíto por el infierno Vamos a recolectar cositas ahí en el infierno Vamos a ir en... En... Jolín En... Perdón, 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 perdón Ahora me sale el nombre ¿Sabes? Lo he dicho ya 5.000 millones de veces Pero no me sale el nombre Creativo, coño No me sale el nombre Bueno, pues eso Para poder volar Para no perder mucho el tiempo Andando por el infierno Porque el infierno es un sitio puñetero Y bueno, supongo que tendré que ponerme a buscar Lo que estamos buscando Y bueno, todas esas cosas Así que pues, lo que vamos a hacer Lo primero de todo Es alejarnos de la zona En la que estamos trabajando Porque estamos trabajando ahí Y voy a alejarme un poco Para que no... Para no... Jolín, para que no se escuche luego mucho El ruido del Nether Cuando estemos trabajando normalmente Bueno Lo primero Hacer un portal Un portal al Nether Hay dos maneras básicas de hacerlo Realmente Hay muchas maneras de hacerlo Pero la gente lo suele hacer O poniendo los bloques Picando los bloques de obsidiana Y haciéndolo normalmente O Con cubos de lava Yo creo que ya lo he explicado Esto Pero bueno Lo voy a explicar ahora Un poquillo más a conciencia Bueno El portal al Nether básico sería esto Así Si no me recuerdo He hecho un cuadrado Si me llega un mensaje Este sería el portal al Nether básico Las esquinas no son necesarias Si las esquinas se pueden romper No hace falta gastar obsidiana en hacerla Y este sería el portal al Nether básico Si hacemos clic con un menchero Después de haberlo hecho de obsidiana En un principio Se nos pone un portal al Nether Otro método que tenemos de hacerlo Con cubos de agua Y cubos de... Y cubos de lava Bueno Ya os digo esto Pues las aquí no se las podéis poner o no ¿Cómo se hace con cubos de agua o lan? O de... Con cubos de agua y cubos de... No se rompéis o nada Aquí no se jode Sí Vamos a quitarlo Joder Venga A ver si me centro Bueno Con cubito de lava Y cubito de... No tengo anchura Con un cubito de lava Y un cubito de agua Es tampoco Tampoco es muy difícil hacerlo Joder Hacemos tres agujeritos en el suelo Y ponemos tres cubos de lava Uno aquí Uno aquí Y uno aquí A continuación Cubo de agua Plom 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 Sí He quitado el agua Ajá Tengo agua infinita Muy bien Muy bien Pues nada Necesito un bloque Vamos a quitarlo Diamante No, lazada Vamos a quitarla Con un bloque ¿Quiere coger el bloque? Por favor Bueno, pues nada No quiere Hoy está el Minecraft Tuñeterillo Y no me quiere dejar funcionar Vamos a coger un bloque De esto mismo Vamos a coger La lazada la tiramos Y vamos a poner Aquí el bloque Ahí está Vale Una vez tenemos Tres en el suelo Ponemos así Así Y así Hacemos Dos cuadraditos Al lado De los tres Dejando También un hueco de anchura Cogemos Dejamos un cubito de lava aquí Un cubito de lava aquí Y bueno Como tengo Infinito de agua Pues hacemos así Y luego tenemos que poner Otro bloque encima Porque si no No se quita Pero bueno Si tenéis un cubo de agua Normal No estáis creativos Lo único que tenéis que hacer Es poner el cubo Y lo quitáis Pero claro Si no tengo agua infinita Porque estén creativos Entonces no No se puede Muy bien Quitamos así Bueno Como veis Ya tenemos Otro bloque de obsidiana Hecho Siguiente Igual Hacemos otra altura Otra altura Bueno Podréis poner Bloquecitos a los lados Para ir subiendo Cogemos Un cubo de lava aquí Un cubo de lava aquí Agua aquí Agua aquí Luego Lo que aquí Lo que aquí Y ya tenemos Otra altura Del techo Igual Así Hasta tres alturas Ya llevamos Vamos a hacer Una tercera altura Colocamos Colocamos Y colocamos 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 Así Una tercera altura Y bueno El procedimiento Es el mismo Vamos a poner la lava Cogemos un bloquecito De agua Lo ponemos aquí Un bloquecito de agua Lo ponemos aquí Quitamos los bloques De agua Los quitaríamos Con los mismos cubos Sería de uno en uno Pero claro No se puede Porque estamos Haciendo los creativos Ya os lo he dicho Ponemos así Ponemos así Lo siguiente es Poner así Fijaros bien Se pone uno aquí Se hace así Uno así Uno así Muy bien Bueno Se podría hacer así Espera Espera Así Y así Y así O rellenarlo todo de lava O las esquinas Cuando se pueden quitar Podemos quitar también las esquinas Entonces dejamos los tres de encima Ponemos tres de lava Esto normalmente Obviamente lo vamos a hacer Cerca de donde tengamos la lava Para no tener que estar matándola Porque esto es un Por saquillo auténtico Coger la lava Si no la tienes cerca Y una vez hecho esos tres Quitamos toda la piedra Todo lo que hayamos usado Yo he usado Piedra de esta dura Pero podéis usar arena Podéis usar cualquier material Que pueda contener la lava Sin romperse Que no sea madera Obviamente no hagáis Este arco que he hecho yo Todo esto que he hecho con la piedra No lo hagáis con madera Con bloques de madera Ni con bloques de nada Que sea parecido a la madera Y bueno pues Si os dais cuenta Ya tenemos Nuestro bien Nuestro portal anede Con tres bloques de fondo Bueno sí Fallo carrafal Cosa que podemos hacer Sería echar un bloque de lava aquí Y en un principio Se podría Quemar uno Porque hemos usado Un bloque de lava Vamos a poner un bloque aquí Que ha fallado Que lo he hecho De más grande De lo que debería ser Creo que nos funcionará Vamos a comprobar también Que funciona Lo de la lava Bueno En un principio Pues esto no hay De manera de En serio Vale Cosa nueva Que no sé Desde cuándo está Ni desde cuándo deja de estar Me pensaba Que los portales Al neade Solo se podían hacer De dos por tres Y ahora resulta Que se pueden hacer De tres por tres Yo ya Puesto a investigar Porque obviamente Yo Ya que he descubierto Una cosa rara Y no Ahora mismo Voy a hacer así Y hacer un portal Al neade Gigante Si esto funciona Yo ya me declaro Fan de los portales Al neade Para toda la vida Vamos a ver Venimos aquí Vamos a ver Supongo que esto será Una nueva cosa De la 1.8 Porque si Esto no es normal Pero Si esto funciona Yo ya Flipo Ahora Un portal al neade Ultra Ultra Mega Hiper gigante Funcionará No funcionará Tenemos un cubito de lava Y no funciona Eh ¿Por qué funciona? No funciona Porque hubo un cubo de lava Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a poner un Vale Eh Tres Dos Uno ¿En serio? Bueno Eh No sabía que esto funcionaba Ya parece que funciona Eh Es una cosa Me quedó un poquito A los lados Si alguien sabe la explicación Obviamente No todo vendría a aprender Si no Vendría a reírse un poco de vino Eh Si alguien sabe el por qué Se pueden hacer los portales al neade Están grandes Pues lo explique Porque en un comentario O Yo que sé Porque Eh No sé ya Si esto es un cachondío Podemos hacer portales al neade Eh También más alto No me extrañaría La verdad Que me hayan puesto el cachondío Que sea un cachondío Ultra mega gigante Y podamos hacer un portal al mega Al neade Ultra mega gigante Eh Bueno Pues eso En serio Bueno pues nada Eh Ya veis La manera de hacer los portales al neade Es Eh Y bueno Más pequeños se pueden hacer Yo ya me pica la curiosidad Y voy a comprobarlo Porque a lo mejor a vosotros también os pica Eh Si se hacen más grandes Se pueden hacer más pequeños Es el tamaño mínimo de una persona Son dos bloques Vamos a hacer así Vamos a hacer así Esto se podría hacer un portal al neade Vale No Más pequeño no se puede hacer De dos A lo mejor de dos Por cuatro Yo que sé Ya Esto ya son Probeas Probeas Vale No No se puede Muy bien Vale Con el mínimo que se puede hacer Entonces Es el de tres de altura Que es el mínimo El básico de Minecraft Con lo que quieras Muy bien Este sería el mínimo Más pequeño que se puede hacer Aquí tenéis Y bueno Ya veis Lo que vemos Se puede abrandar Todo lo que uno le dé la gana Cosa nueva de Minecraft Lo acabo de descubrir aquí con vosotros La esquina de la cuarta Vale Y bueno Pues nada Ya lo hemos descubierto Y bueno Ya hemos perdido Diez minutos de los veinte Haciendo portales al neade Así que vamos a ver Ni más ni menos Y bueno Casualidades de la vida Hemos aprendido Oh patopollo Que chachi Hemos aparecido En una Davonjan de esta Muy bien Para que vamos a calentarnos La cabeza El otro portal al nether Estaba para allá Bueno Pues parece que no El otro portal al nether No está Pues Lo dejamos Hemos aparecido Justamente donde yo quería Sin querer Sin Vamos Sin que Espera eso La intuación Tenemos un montón de cosas Las cuales podemos coger Esto es una Una mazmorra Del nether Es aquí donde yo quería venir Ni más ni menos ¿Por qué? Porque aquí es donde están Los Los campos de De cultivo Que yo necesito Para las pasiones Que es lo que Aquí está Mira Esto es lo que venía buscando yo Ya lo digo Si lo llego a hacer A castigo hecho No pasa Y Bueno Pues eso es lo que yo quiero Nos vamos a llevar Esto A casa Que es lo que yo necesito Y creo que lo estoy rompiendo Vale Vale Si si Debería de cambiarme El gamemode Nada más A ver Gamemode 0 Y vamos a Llevarnos esto Bueno Una pala Muy bien Nos lo llevamos todo Un pico Un pico Ganzo Ahí estamos Otra vez la pala Y bueno Esto es lo que vamos a necesitar Para los cultivos Vamos a ver si nos perdemos Mucho 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 Del hilo Y vamos a Si Quiero volar Pero no puedo volar Porque esto es Supervivencia Muy bien Vamos a ver si encontramos Un spawn de Blaze Parece que por aquí No vamos a poder pasar Vamos a coger nuestra espada Encantada Con mil millones de cosas Sabemos que el portal El Nether Está por ahí Marcándolo Una salida Vale Una salida La cual no voy a investigar Vamos a ir marcándolo Con piedra de esta Por aquí Se supone que se iba así Vale Volvo a tener otra vez El Vamos a poner otra vez Gamemode 1 Vamos a ver Cogemos esto Muy bien Vamos a marcándolo así Ahí estamos Y bueno Voy a buscar Una salida A la calle Porque normalmente En las salidas A la calle De esta Mamborra Suele haber Spawn de Blaze Y ya pospuesto Pues lo vamos a investigar ¿Por qué? Y Veis Por aquí No hay ninguna salida Que bien Justamente Bueno A ver si encontramos Algún cofre Y así veis Más cositas De las que nos pueden ofrecer Los portales Vale Por aquí Es por donde hemos ido Y vamos a ir por aquí Por aquí No hay ninguna salida En serio Esta mamborra Está muy muy metida En la tierra Entonces pues No sé si Llegaremos a algún lado Vale Aquí tenemos Un centro Vamos a meternos por aquí Vamos a marcar aquí Vamos a marcar aquí Aquí estamos Para que lo veamos Luego cuando volvamos Que a la muy mala Pues ya os digo Cuando tengo materiales Me hago un portal de regreso Y que le dan por saco Porque no hay nada Y pues eso Quedan 7 minutos Voy a ver si encuentro Un spawn de Blaze Y cuando lo encuentre Volvemos Vale Retomamos la conexión Estoy grabando Con el micrófono para arriba Como no se me haya Escuchado todo este tiempo Bueno Me voy a cagar un poquito En todo Pero bueno Hemos encontrado por fin El spawn de Blaze Y bueno Pues nada Poco más que enseñaros Estos son los Blaze Se les mata Con una espadita Y cuando te pones En el modo normal Pues te tiran bolitas De fuego Cuando los matas Pues te dan Las bolitas de Blaze Esto ya los vimos Explicados En En el tutorial De los Mobs Mobs Obstiles Espero que todo lo que he grabado Antes se haya escuchado Porque me estoy empezando A mosquear yo solo Bueno Y bueno Otra cosa que os quería enseñar De el Nether Es que los cubos de agua No valen para nada No valen para nada Si no valen para nada Con el hecho de que Si pones un cubo de agua Se esfuma automáticamente Si se pudiera Poner un cubo de agua Pues los Blaze Automáticamente morirían Ya que son alérgicos al agua Pero como veis No puedo poner un cubo de agua Así que los Blaze Están a salvo aquí en el Nether Por eso se generan aquí Y bueno Basándonos Basándonos en este spawn Se puede hacer La granja de Blaze La cual tengo hecha En El maravilloso mundo de Repi Si no habéis visto el capítulo Los capítulos Os recomiendo que lo veáis Están aquí Son Dos, tres capítulos Más para atrás de este El capítulo El capítulo anterior a este Del maravilloso mundo de Repi Si uno Y los dos anteriores Son los de la granja de Blaze Si queréis verla Pues ya os digo Están ahí Creo que son el 47 Y el 48 Si no mal recuerdo Hubo el 48 Y el 49 Y bueno Vamos a cambiar A Game Mode A Game Mode A Game Mode de cero Para que veáis Que estos animales No son muy amigables Bueno veis Ya están lanzándome bolitas ¿Quién me está lanzando la bolita? Este Y bueno Pues si nos mantenemos aquí Pues podemos morir Ahoras rápidamente Entre terribles calurones Y bueno No es muy gracioso La verdad Morir Achicharrado Tenemos una armadura Que creo que tiene protección Al fuego Pero Aún así Vamos a ponernos En este modo De juego Porque La verdad Son muy puñeteros Bueno ya hemos visto Que el agua No sirve para nada Hemos visto Los Blaze Aquí tenemos A los señores Pigman O los cerdos ¿Me están disparando a mí? Pues se están disparando Entre ellos Vale Se están disparando Entre ellos Hay una lucha De De mobs Aquí Bueno pues nada Aquí tenemos a los señores Pigmans Los cuales tampoco he enseñado antes Si les toca Si no les toca No te hacen nada Pero cuando le tocas a uno Se te tiran todos En manada Supongo que por aquí Habrá Blaze Blaze no No me sale el nombre ahora Los fantambones estos Que por aquí Bueno El glowstone La única manera De conseguir glowstone En Minecraft Es venir al infierno Y coger La glowstone de aquí Aquí la tenemos A punta pala Muy bien Y estoy buscando Un Pero no lo encuentro Vale Pues nada No Parece que hoy no quiere Son tímidos Los pobres Cogeré un huevo Y los paunearía Pero Iba a decir Sería hacer trampa No más trampa De la que yo llevo hecha En todo el rato Y Además Los que no se pueden Spawnear Son los Los otros Los Los de Jolín Los withers Así que voy a hacer Lo que voy a hacer Es meterme otra vez Por aquí Al A la torreta Aquí Uy Vamos a ver Por aquí Y buscar un Un wither Wilder Skeleton Y Pues lo enseño también Para que os veáis Ya os digo Todo esto pertenece Al tutorial Entre el tutorial De los biomas Y el tutorial De El de los biomas Y el de los mobs Se ven todas estas cosas Pero bueno Yo ya os refresco la memoria Porque sé que hace tiempo Que no vengo Al nether Con vosotros Aparte de Bueno En el maravilloso mundo de respick Que ya os digo Hice hace poco La granja de La granja de Leche de esto Ahora no me viene el nombre Tampoco De blaze Y pues nada Creo que he cogido algo No sé lo que he cogido Pero bueno Vamos a seguir por aquí Nada En serio no va a haber ahora Ni un solo Ni un solo esqueleto Solo porque los veáis Es que me gustaría Me gustaría enseñároslo Ya que estamos aquí Hemos dicho que por aquí Y esto ya estoy volviendo Hacia casa Mira hay aquí Un Un blaze No sé por qué Se ha generado aquí Pero bueno Por donde vaya el Vaya Y Ah mira Es que va a haber Algún Algún spawn De blaze aquí Porque Esto Que haya tanto Blaze aquí No es normal Aquí a lo mejor Había algún Spawn Me da miedo De coger Y romperlo Pero bueno Parece que no Bueno pues no No hay ningún spawn Pero parece que Se han generado aquí Pues yo que sé Por arte de magia Bueno pues ya está Tenemos aquí Unos cuantos Blaze Amiguitos del Del miedo Y del Quemarse Y de Todas estas cosas Oh mira un cofre Bueno pues ya os digo Espada y bloque de hierro Más fácil Y armaduras Para encontrar en todos Estos cofres Que hay aquí En estas rabines Y rabines Si pues justamente Una rabines Ya sabes No se acuerdanos Por aquí Les voy a dar toda la vuelta Uy Le he pegado Quita Quita bloque Y bueno Ya está ¿No? Bueno pues han faltado Para enseñar A los par de bichitos Que me hubiera gustado Enseñarlos Si me hubiera gustado Pero No No ha dado la casualidad De que no hayamos topado Con ninguno de ellos Así que si encuentro El Ah mira Otro cofrecito Este seguramente Sería el que Bien Hemos registrado Entonces ya tenemos aquí Ah mira Las magmas Este es otro De los que nos hace falta Eh ¿Has matado a mi pollo? Ah no Este pollo está ahí Bueno pues estas son Las cubos de magma ¿Qué pasa si las matas? Que te dan bolas de magma Eh Ni más ni menos Y esto pues es otra cosa De las que nos hacen falta Para las pociones Así que mira Perfecto Me ha venido perfecto El que se genere Eso aquí El pollo ha sobrevivido El pollo es el pollo campeón Y bueno Lágrima de gays Sería otra de las cosas Que necesitaríamos Eh La cual pueden estar Los gays Que son Voy a generar uno Porque me da Me da rabia Irme de aquí Sin haber generado un gays Oveja Gays Aquí Vamos a coger un gays Eh Vamos a salir fuera Por aquí mismo Eh Si si rompo Para hacia arriba Eh Estoy rompiendo el pico Para nada ¿Verdad? A ver Si quiere salir Por favor Por favor señor Respy Puede salir usted por aquí Gracias Oh Que pesadilla Que pesadilla Aquí estamos Vamos a salir Supongo que en algún momento O llegaré al Al techo del Del infierno O llegaré a Oh bien Hemos llegado al techo del infierno Bueno Pues nada Vamos a subir al techo del infierno Eh Aquí pues algún día También os enseñaré Cómo subir Se puede subir aquí Eh Pero eso seguramente Lo hagan en maravilloso mundo de Respy Y bueno Estos son los gays Eh Los enemigos Que vamos a necesitar Cuando queramos obtener Las laminas Grimas de gays Que se obtienen Matándolos Muy bien Eh Cualquiera Pilla a un bicho de estos Es caras A ver Vamos a matarlo No aguantan mucho Y bueno Cuando mueren Sueltan Joder Ahora me van a A ver El teléfono por un lado El móvil por el otro Joder Ahora Venga Bueno Cogemos esto Y sueltan unas lágrimas de gays Las cuales no he encontrado Porque yo supongo que la habrá sortado Venga Aquí Suéltame alguna lágrima Pues nada No he sueltan las lágrimas Eh A lo mejor solo las sueltan Si los mata Deborbiéndole sus propias bolas Pero bueno Eh Supongo que Donde está mi agujero para salir Ahí está Vale Es por salir por el mismo sitio que he entrado Y no tener que hacer un portal al nether Aquí arriba Y bueno Eh Pocos más que deciros Eh Espero que haya sido por lo menos Por lo menos curioso Y interesante este tutorial Eh Ya os digo Algún día os enseñaré a subir a Al techo del nether Eh Cuando perfeccione la técnica Porque yo lo hago Pero pierdo un montón de vida Jejeje Suelo morir muchas veces Y bueno Volvemos a casa Y está lloviendo Muy bonito Y bueno Eh Próximo tutorial Ya lo he dicho Las Las Le voy a mirar a ver si tenía alguna lágrima de Gaze Pero no Próximo tutorial son Vale Si Estábamos comprobando que tenía esto Que era lo que necesitábamos para el próximo tutorial Las pociones Eh Las enseñaré Estuvaremos viendo pociones Y estaremos viendo todas estas cositas Eh Vamos a dejar esto y esto aquí Esto fuera Bueno ya tenemos otro más Eh Esto y esto Que es lo que necesitamos para pociones Y bueno Poco más que deciros Para los que ven por la mañana Buenos días Para los que ven por la tarde Buenas tardes Para los que ven por la noche Buenas noches Para los que estén hayulliando Buen apetito Y nos vemos en el próximo tutorial Eh Si os ha gustado Si os ha parecido entretenido Si os ha molado Los portales ultra mega gigantes Dadme un respi Que sabéis que me alegra el día Y poco más que deciros ¡Respi sale! ¡Chao, chao!